El exdirector de la policía de Irapuato, J. Reyes Méndez Jiménez, fue asesinado la mañana de este domingo 26 de junio, a 5 metros de la caseta de vigilancia del fraccionamiento Villa San Ángel. El cuerpo del exfuncionario quedó a un costado del vehículo en el que viajaba. Al parecer quiso escapar por el lado del copiloto, pero las balas lo alcanzaron y murió al instante. Con 18 años de experiencia, J. Reyes fue colocado al mando de la seguridad pública del municipio el pasado 10 de mayo, luego del despido de su predecesor, Rubén Jaramillo, tras los acontecimientos del domingo 1 de mayo, donde 29 mujeres que se manifestaban fueron detenidas con uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, J. Reyes solicitó su renuncia a 11 días de haber ocupado el cargo, luego de que su jefe de escoltas fuera acribillado por hombres armados en al menos 4 vehículos que lo esperaban afuera de su casa. El actual secretario de seguridad ciudadana de Irapuato, Ricardo Benavides, lamentó la muerte del excomandante y confirmó que el exdirector de la policía recibía coronas fúnebres y arreglos florales como amenazas cuando dejó la corporación. Más tarde se informó que aunque la ley del sistema de seguridad pública del estado de Guanajuato, en el artículo 37, dice que el funcionario tenía derecho a protección y seguridad personal hasta por un año después de ejercer el cargo, el gobierno de Irapuato no le asignó escoltas y hoy no hubo nadie que lo protegiera.